No se me ha olvidado Cuando dijo aquella vez que no quería Quedarse a formar parte de mi vida Y que ella no sentía nada por mí Ni me lo esperaba Creí que la tenía enamorada Conmigo ya no más no se miraba Había otro en su corazón En un día como hoy A media tarde y el cielo nublado El mundo para mí se había acabado Se le ocurrió en el peor momento despedirse Ella estaba bien clavado En un día como hoy Se fue y jamás volví a saber de ella Mi cielo se quedó sin ni una estrella La tuve contemplada entre mis prioridades Que acaso no se dio cuenta Es muy difícil Eso de vivir sin ella Y así fueran Los plebes del rancho Que haría el camacho Chiquitita En un día como hoy A media tarde y el cielo nublado A media tarde y el cielo nublado El mundo para mí se había acabado Se le ocurrió en el peor momento despedirse Que ella estaba bien clavado En un día como hoy Se fue y jamás volví a saber de ella Mi cielo se quedó sin ni una estrella La tuve contemplada entre mis prioridades Que acaso no se dio cuenta Es muy difícil Eso de vivir sin ella La tuve contemplada entre mis prioridades